abran cancha que aquí viene el doctor chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo mil chorrocientos diez y muere con transmisión paleolítica dirección arcaica motor de ocho cilantro y frenos de paciencia y agárrate chencha que vamos a traer y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!